¡Buenas! Bienvenidos nuevamente a Máquinas de Inducción. Mi nombre es Ubaldo y hoy voy a hablar de una distribución de nombre Mauna Linux. Mauna Linux es una distribución brasileña con base Debian y esta vez lo agarré con el escritorio LXQT. Creo que ya el segundo estoy buscando... LXQT lo tenía un poco desatendido. Normalmente las distribuciones principales o las más llamativas casi siempre salen. Vamos a decirlo llevando como estandarte los escritorios principales que son Plasma y Nomi Plasma. Y bueno, yo creo que el LXQT ha sido un poco maltratado por los consumos, que si consume mucho, consume poco. Bueno, nadie dice que consume poco porque se cree que consume mucho. Claro, está XFC que es un escritorio muy bien balanceado entre consumo y funcionalidad. Pero vamos a ver. Claro, cuando yo abro la terminal vemos esta leyenda acá. Ok, que habla de la versión de Mauna Linux 24.1. Bueno, la fecha, el uso de RAM. Aquí habla de 949 megas de los 12 gigas. Y bueno, tal, si quieres ir a la página y todo lo demás. Este Neofex, si después lo llame yo, bueno, lo mismo, Mauna Linux, versión 24.1, kernel 6.1.0-18, LXQT 1.2, LX33250, dos núcleos y cuatro hilos. Y aquí habla de 662 megas. ¿Cómo realiza cada uno su lectura de memoria? Bueno, hay que recordarse que hay lecturas en que se toman los cachés y otras en que no. El uso del procesador, estoy grabando con OBS a 30 cuadros, es de un 5% y la temperatura está bastante bien en 38 grados. Aquí ya vemos un giga de consumo con eso abierto. Yo no vi si estaba instalado H-Top como para que si estaba. Y aquí H-Top habla de 734 megas. Claro, si uno se va siempre al detalle, ellos, miren que aquí te dice memoria cachada, ¿ok? O sea, 987 megas. A nivel de... Entonces, según como se realicen ciertas lecturas, es algo que a veces hay que tener en cuenta. Sin embargo, vamos por allí. Entre los... Bueno, es que de 700 a 1 giga hay bastante diferencia en la lectura. Pero como normalmente B-Top es el que utilizamos siempre de referencia, voy a dejarlo en ese número. Si vemos un poco, bueno, editor de texto, las herramientas básicas, Redshift, Stacer. Bueno, Stacer no siempre está en las distribuciones. Es una herramienta que puede gustar más o menos a algunos. Hay algunos que les gusta mucho, algunos que les gusta poco. A mí lo que me gusta es que gráficamente familiariza al usuario que no conoce mucho Linux con herramientas que se le hacen conocidas. Por ejemplo, aquí para el inicio, ya tú puedes seleccionar cosas que arranquen al inicio. Agregar de una vez otras aplicaciones al inicio. Bueno, esta función de limpieza, a algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. Vamos a seleccionar todas y que haga la limpieza. Bueno, una búsqueda, una búsqueda de archivo. Igualmente, servicios que se inician. Puedo apagar los servicios y otras. Cambiar la manera en que se funciona. Todo de una manera amigable. Aquí, bueno, igualmente tenemos la lista de procesos. Podemos pararnos sobre un proceso y matarlo. O sea, miren el proceso. Este y se le facilita la vida a la gente. Y bueno, para el que no tiene ninguna experiencia, me gusta. Bueno, después tenemos este monitor. Miren que aquí hablamos de cuánto... De 1.2 GB consumido. Bueno, información de la red. Los repositorios que están. Unos propios de Mauna. Todo en Nonfree. Y por último... Ah, bueno, miren, aquí hubiéramos podido... O hubiera podido yo cambiar el idioma al momento. Ah, mensajes de alerta después de tanto por ciento del procesador utilizado. Tanto por ciento de la memoria utilizado. Y esto de tanto por ciento del disco utilizado. A mí me gusta para los que utilicen SSD. Sí me parecería bien que un... Una alerta cuando estemos queda al sesenta y ocho, setenta por ciento. Eso no podría... Claro, la puedes tener en automático y ponerlo hacia el setenta y dejarlo que funcione. Bueno, y los que quieran colaborar con la aplicación. Bueno, y aquí abajo la dejé abierta. Bueno, algo... Internet, IRQ, Telegram y... Y vamos a ver Firefox. Vamos a ver cómo le va la navegación. YouTube. Vamos a ver si dejaron ESR o si pusieron... No, pues no es la ESR. La cambiaron y está la 122.0.1. Máquinas indexeras. Es bastante bien el tiempo de respuesta. Que aquí... Vamos a cambiarle el aspecto para yo no quedarme ciego. Uy, se tardo... Tardo en tomarlo. Y vamos a ver el video de siempre. Blender Open Movie. Ok, miren. 45 grados de temperatura. 2.36 gigas. Eso es más o menos lo que siempre están consumiendo las distribuciones. Vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver a cuánto lo tomó. A 720. Y... Bueno, miren que a 720 el pesar va bastante relajado. 2.38 gigas. Vamos a ponerlo a 1080. Ok, bastante bien. La memoria no se vio prácticamente afectada. Pero los procesadores... Bueno, si vemos la gráfica tampoco fue mucho el brinco. 1.440 gigas. 1.440 gigas. Se ve bien. Se ve fluido. No veo que haya un pico muy grande. 2.31. Una de las cosas que... Vamos a decirlo así. Si bien... Claro, no vamos a tener una distribución arrancando con 300, 400 megas. Que hay mucha gente que todavía quiere seguir nada más arrancando con 300, 400 megas. Bueno, miren. Bueno, miren. A 4K casi no va. No va. Y aún así... Miren, el procesador no tiene un pico muy alto. Yo creo que... Más bien todavía le queda al procesador por exprimirse. Pero bueno, como ya hemos comentado aquí en este procesador, la resolución que así tope como que le va bien es 1.440. Entonces, como venía diciendo, yo sí creo que... Las distribuciones que ahorita mantienen más el XQT que el XQT, no es que van a tener un consumo mínimo de RAM con 200 megas. Pero sí tienden a tener un uso bastante comedido de RAM. Claro, en estos días revisé Sparky y hay cosas que a lo mejor no se notan. Por ejemplo, aquí en Mauna sí están activos transparencias y algunos detalles gráficos que consumen. Hay que recordarse que todo suma, que todo detalle que vayamos agregando suma. En la otra que vimos, no, estaba desactivada en Sparky. Y aún así, me gusta que el consumo de procesador es bastante... Ah, miren, aquí algo le pasó. Estaba cargando. Ok, cuando estaba iniciando le costó el procesador. Vamos a ver que aquí... Siempre a mí lo que me ha gustado de OnlyOffice es poderlo trabajar en pestañas. Y me parece que en ciertas situaciones de algún proyecto en que tengas varias hojas de cálculo, de tenerlo así en pestañas es cómodo la hoja de cálculo. No te deja... No te pregunto. Simplemente instala OnlyOffice. Ojo, yo creo que... Y hay que entender que por defecto vienen en portugués. Yo en el momento en el menú decía que se quería entrar viéndolo en portugués o en inglés. Y yo le puse en inglés que es más afín que el portugués. Y la instalación la mandé a hacer en español. Bueno, miren que está VLC MPV. Y vamos a ver con cuál abre por defecto. MPV es el que usa por defecto. Y funciona bien. Ahora vamos a hacer la prueba con VLC por mantener una homogeneidad. Bueno, con VLC se ve como un poco ralentizado. Y eso me pasa con muchas bases Debian. Con el que mejor le va es con MPV. Me imagino que por eso lo tienen por defecto. Y el consumo... Y el consumo... Ah, bueno, aquí está el setup. Bueno, 47, 50%. La temperatura me ha subido un poco y 3.66 gigas. La verdad es que yo no sé por qué, pero este año se ha sentido muy, muy parejo el consumo de las aplicaciones abiertas sin importar el escritorio. O sea, las distribuciones actualmente, cuando tienen una optimización acorde, el consumo de memoria entre plasma, sobre todo entre XFC, LXQT, algunas de plasma, es muy, muy parecido. Unos pocos megas más, unos pocos megas menos. Algo que cuando hay suficiente RAM no va a afectar. Lo que se nota ahorita más es en el uso del procesador. Entonces, cuando tienes un escritorio más sencillo como XFC, LXQT, como hay menos transiciones, transparencias, menos efectos, como esto es un poco más sencillo y carga menos cosas para hacer un despliegue, el procesador queda más relajado. Entonces, si no tienes un procesador tan potente, el escritorio influye en esa parte del procesador. Más en la RAM, yo lo veo muy parejo. Sí, bueno, hay distribuciones con Nome y que están consumiendo mucho más. Pero entonces lo que notamos es que algunas están consumiendo mucho más, pero que las que están consumiendo poco son así. Ahorita las que son, vamos a decirlo así, para bajos recursos que son de consumo muy, muy reducidos, ya son contadas y tienden a trabajarse mucho en ciertos temas. La mayoría están sacando Windows Manager, ahí está Mavox, ahí está Antix, ahí está el mismo BusenLabs, que para tratar de reducir un poco los consumos se van hacia Windows Manager. Antix creo que es de los que mejor lo logran en Windows Manager y de las de bajos recursos con escritorio, creo que Loco podría ser, cuidado que sea la que menos consumo tiene y por ahí tal vez Q4S con Trinity. La tienda, como ven, ya tiene Flatpak activo. Aunque ahí se quedó. Debe estar cargando algo, porque sí me ha pasado que la tienda tarda en descargar y refrescarla. La primera vez que ha abrido que tenía que refrescar los íconos, como que tarda mucho en ese proceso de refrescamiento de los íconos. Pero es algo específico de la tienda. Venga, ahí está como buscando cargar algo. Visualmente, bueno, ya viene con tema oscuro, eso no lo moví. Vamos a ver si hay alguna función acá. Para mostrar el escritorio. El pack de íconos ya venía instalado por defecto, de hecho vamos a buscar acá el centro de configuración y vamos a meter un poco la parte de la apariencia para verlo. Y con los tela, es la segunda distribución que veo que ya viene con los íconos tela lista nada más y con varios paquetes de colores para cambiar. He comentado que me gusta. Bueno, aquí la barra ya venía con esta manera. Y lo que sí me gustaría es un tema oscuro. Vamos a ver. A ver qué temas hay. Oye, ninguno, oye, ninguno de estos es... No, a este acá no le quiero colocar. Sí, cambian un poco, pero no hay ninguno que me cambie la paleta y me lo ponga en modo oscuro. Bueno, ahí sí les voy a decir que, bueno, aquí deben estar. Estos son los... Estilo... Y es raro, porque a veces sí hay apariencia para cambiar el modo oscuro. Es la segunda que veo con LXQT que no tienen un modo oscuro a nivel de las pantallas. A ver, hay que buscar cuáles son los temas que... Buscar cuáles son los temas que se usan en LXQT. Claro, el asunto es que yo las instituciones que he visto con LXQT que tienen toda esa parte han venido instaladas con Kabantum y Kabantum tiende a consumir bastante más recursos. Entonces, cuando montan LXQT con Kabantum, he visto que tiende a... A quedar más gorda, vamos a decir así, la distribución. Ah, pero miren, aquí está Darker en la configuración de QT. Pero no lo tomó. Vale. Habría que chequearlo más. Una de las cosas que le escute es que a veces las ventanas a mí no se me ajustan bien en resoluciones bajas. Habría que ver por qué. De todos modos, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!